Queda ideal y rica Así que para hacer esta receta Vamos a usar muslos de pollo Que también le dicen caderas Aquí fui a comprar Y no me van a creer Pero había como 9 trozos de pollo Y solamente pagué 4 dólares Habían también muslos de pollo Sin huesos Pero eran casi el doble Casi valían 8 dólares y algo Entonces decidí irme por lo más barato Y simplemente lo que tengo que hacer aquí Es quitarle el pellejo No vamos a usar pellejo Y para esta receta Para las personas que quieren usar menos grasa Pueden usar pechuga El cual tiene menos grasa Tiene menos sabor Pero como a mi me gusta usar esto Así que decidí usar el muslo de pollo Vamos a quitarle los pellejos también Y si uno paga más cuando Compramos muslo de pollo Que no tiene hueso Casi el doble Pero como a mi me gusta traerlo a casa Los corto así Y guardo los huesitos Para hacer un caldo de pollo El cual pronto les voy a traer Porque ahí tengo muchos huesos ya congelados Y miren Simplemente lo que vamos a hacer aquí Es comenzar a cortarlos en tiritas Estilos julianas O en cuadros Eso no importa Pueden ser al estilo que ustedes quieran Pero si es pollo Así que aquí les estoy demostrando Con un cuchillo que no tiene mucho filo Porque el mío El grandote no lo encuentro Así que Me disculpan Pero pronto le voy a dar filo Al que encuentre Y pero miren Cortamos aquí Y simplemente esto es lo que queremos hacer Cortarlo en cuadros pequeños O en tiritas Me gusta demostrarle Cómo hacerlo Y ahí miren Salió mucho pollo Eso que están ahí Son los huesos Los cuales los guardo dentro del congelador Y vamos a comenzar A marinar El pollo Vamos a usar salsa de soya Como en muchas recetas asiáticas O chinas Ellos siempre usan salsa de soya Y sabían que hay salsa de soya Color blanca También Si Si hay En lo negro es un colorante Vamos a agregarle una media taza Vamos a calcular aquí Y se me acabó Así que agarre de otra botella Y le agrego un poquito más Y miren Todo el pellejo Eso a la basura Tenemos que botar el pellejo Siempre también se usa maicena O fécula de maíz O cornstarch Vamos a agregarle una cucharada grande Si Siempre Esto le da una textura muy buena al pollo Así que es bueno siempre agregarle Y vamos a batirlo muy bien Esta vez no vamos a agregar agua Porque el pollo lo vamos a poner a freír Y no queremos que esté pringando Y simplemente lo que tenemos que hacer Es poner todo el pollo Aquí en la salsa de soya Con la maicena Y vamos a usar nuestra mano Claro que si No hay necesidad de ponerse guante Y lo que queremos hacer aquí Es que la salsa de soya Penetre en todo el pollo Con la harina de maíz El cual le va a dar una textura muy buena Vamos a usar Tres chiltomas Me gusta agregarles estos Porque le dan bonitos colores A las comidas Así que Tres chiltomas Una verde Una roja Y una amarilla Y las compre en la tienda Ya venían las tres incluidas Así que Ahí las pueden ver Estas son de México Ahí decía Producto de México Saludo a la gente mexicana Donde le gusta mucho la comida china Y ahí le vamos a quitar Esa calcomanilla Siempre aquí Siempre aquí Le ponen calcomanillas A las frutas O vegetales Vamos a cortar solamente una No las voy a cortar Las tres No les voy a quitar mucho tiempo Pero si Les voy a demostrar Como tenemos que cortarla Para que resalte En las comidas Especialmente En los vegetales Cuando son de colores Me gusta quitarle Lo interior Le quito las membranas Y la vamos a cortar En cuadritos Siempre me gusta usar Estas chiltomas En las comidas Porque si Está lleno De muchos antioxidantes Tiene mucha vitamina E Tiene mucha fibra Tiene vitamina C Es buena Para nuestro organismo Así que siempre Es bueno Consumir vegetales Y vamos a cortarlas Aquí a la mitad Y eso es todo Miren Que fácil es De cortar los vegetales Especialmente Chinos Siempre Ya se han visto Muchas recetas Mías de comida china Siempre tenemos Que cortarlo así No se tienen que cortar En cuadritos pequeñitos Sino que A la mitad Y después Otra vez a la mitad Y ahí van quedando En cuadros pequeños Así que Solo voy a cortar Voy a cortar Solamente una Y eso es todo Lo que tenemos que hacer He comido El pollo a la naranja El restaurante chino Donde solamente Lo sirven Sin vegetales Y con arroz No creo que sea Una buena idea A mi me gustan Los vegetales Así que por eso Decidí agregarle Estos vegetales Y una vez que Hayan sido cortados Vamos a ponerlo En una pana Ahí al lado Y no voy a agregarle Demasiado vegetales Pueden ver Que vamos a usar Dos cebollas Vamos a cortarla También en cuadros Pequeños Si ustedes pueden fijarse Ahí como la corto Le doy Uno Dos Tres cortes Después la volteo Y le doy Dos más Eso es todo Y van quedando En cuadros pequeños También la cebolla Buena Muchas fibras Ayuda a limpiar El hígado Y también Nuestro cuerpo Aunque los haga llorar No se preocupen Tienen que cortar Más cebollas Más a menudo Y ya no van a llorar Más Dos cebollas Le pueden agregar Una Pueden agregarle Cebolla morada También De la amarilla De la blanca De la que sea Pero él me gusta La cebolla También Así que le agregué Dos cebollas Cuando están Friando Todos estos vegetales No se siente Nada de olor De cebolla Tal vez Porque yo estoy Acostumbrado De comer muchos Vegetales Una vez que hayamos Cortados La cebolla Vamos a ponerla Aquí también Junto con los Chiltomas Y decidí Agregarle Jengibre Jengibre Ginger Es algo picante Pero También es buenísimo Cuando tienen Tos Siempre cómanlo Y lo vamos a pelar Solamente un poquito Ahora si no quieren Yo sé que algunas personas Dicen Eso pica mucho Entonces No lo agreguen No hay necesidad De agregarle esto Ok Pero en muchas comidas Chinas O asiáticas También ellos usan Este Y si no tienen Así Porque a veces Es difícil encontrarlo Pueden usarlo En polvo También Pero a mi me encanta Lo picante En Nicaragua Nosotros hacemos Un refresco De jengibre Y sabe muy rico Picante Ayuda A limpiar Nuestra garganta Y se corta En cuadritos Pequeños Le pueden agregar La cantidad Que ustedes quieran Y me encanta El ajo Como siempre También Y yo creo Que le agregué Mucho ajo Pero fíjense Que cuando comí La comida No le sentía Nada de ajo Yo le agrego Una docena De ajos Pueden ponerle Menos Ustedes También Esta comida Es muy Muy fácil De cambiarla Pueden modificarla A su estilo Pueden omitir Algunos vegetales Pueden agregarles Otros Si ustedes quieren Una vez que se hayan Cortado eso Vamos ahora A dejar que la carne Se marine Verdad Por media hora Vamos a dejar La carne Que se marine Y ahí está Es muy importante Usar un colador Porque queremos Sacar el líquido O sea La salsa de soya Que usamos Porque no queremos Freírla Con tanto líquido Si no Nos va a quedar Como una sopa Y no queremos eso Así que déjenla ahí Que se Escurra Unos 5 o 10 minutos Y mientras tanto Vamos a agregar aquí Harina de trigo O harina para hacer pan Harina blanca AP En inglés es AP ¿Qué le dicen? AP All Purpose Es harina para hacer Cualquier tipo de Cosas Vamos a agregarle Una cucharada de maicena También Y ahí le pueden agregar También un poquito Sal Le pueden agregar Sal de ajo Lo pueden condimentar A su gusto A su estilo Y yo le agregué Solamente un poquito De sal Ustedes pueden ver Que en esta receta No estoy usando Demasiado sal Solamente un poquito Las salsas de soya Son Tienen mucho sodio Así que no hay necesidad Y vamos a mezclar Aquí con una cuchara Y vamos a mezclar Vamos a usar Tres huevos ¿Por qué? Porque el huevo Se usa Para que Pegue la harina Con el pollo Ahí están Los tres huevos Los cuales Vamos a A rajar Para utilizarlos En esta rica receta Saludo a la gente En Chile En Uruguay Paraguay En Argentina Donde la gente Me dice Hey no saludos A mis países Yo saludo A muchos países Pero lo que pasa Es que ustedes No miran Todos mis videos Donde pronuncio Sus países Como Colombia También Y Venezuela Todo Centroamérica Y todo Norteamérica Ahí mezclamos Muy bien Los tres huevos Vamos a batirlo Porque si Vamos a hacer Como el pollo Tipo empanizado Así que Una mezcla Muy bien Va a quedar Muy bien Después de unos Cinco o diez minutos Ustedes pueden ver Ahí que Toda la salsa De soya Quedo abajo Aquí tenemos Los huevos Allá tenemos La harina Allá tenemos El pollo Y simplemente Lo que vamos A comenzar A hacer Es A A poner Aquí El pollo La harina Para comenzar A empanizarlo Así que Solamente Lo ponen Allí Lo comienzan Con una mano A agregarle Harina Y Se comienza A empanizar Así Muy bien Después de Haber hecho Eso Lo que Vamos a Hacer Es que Vamos a Transferir Ahora El pollo Con los huevos Pero Es muy Fácil De hacer Esto Así Que Yo Simplemente Lo que Hice Fue Comenzar A agregarle Más Pollo A la harina Para Comenzar A hacer Ese Proceso De Empanizado Y Después De Eso Lo que Hice Es Comenzar A Agregar A los Huevos Ahora Hay Personas Que Primeramente Usan El huevo Primero Y Después La harina Hay Personas Que Usan Primero La harina Y Después Los Huevos Saben Que Yo Hice Las Dos Cosas Y Salió Lo Mismo Así Que Ustedes Pueden Comenzar Empanizándolo Con El huevo Y Después La harina O Si No La harina Y Después Los Huevos Pero Algo Muy Interesante Que Hice Aquí Fue Que Después De Haber Agregado El A Veces Se Hace Este Empanizado Para Que Quede Más El Pollo Quede Un Poquito Más Crujiente O Sea Que No Se Caiga Toda La Harina Y Si Hay Personas Que Hacen Eso Yo He Visto Chef Que Usen Una Vez La Harina El Huevo Y Después Terminan Otra Vez Con Harina Así Que Como Ustedes Pueden Hacer Lo Que Ustedes Quieran Aunque Usen Guantes Se Le Va A Pegar Pueden Ver Que Hice Mucho Pollo Verdad Como Siempre Lo Comparto Con Mi Familia Una Vez Que Haga Mucho Eso Simplemente Vamos A Comenzar A Poner El Pollo Empanizado En Un Plato Para Tenerlo Listo Para Freirlo Mucha Gente Del Mundo Le Gusta La Comida China Y Saben Que Le Voy A Dic Una Cosa Esta No Es 100% Comida China Esta Comida Que Está Aquí El Mongolia El Broccoli Con Carne Muchas Comidas Esas Fueron Inventadas Aquí Son Como Comidas Chinas Americanas Pero No Son Muy Originales De China Así Que Bueno Ahora Ya Es Muy Tarde Pero Si Ustedes Buscan Videos En Youtube Y Miran A Los Chino Hablar Ahí Que Ellos Dicen Esta No Hay Comida Ese Para Otro Video Aquí Seguimos Empanizando Aquí El Pollo Y Simplemente Con Harina Y Huevos Eso Es Todo Ya Está Todo Empanizado Aquí Lo Tenemos En Un Plato Porque Si Vamos A Freirlo Muy Bien Ahora Vamos A Freir El Pollo El Freir El Pollo Es Muy Fácil Muy Fácil ¿Saben Por Que? Porque Como Pechuga Se Fríe Rápidamente Vamos A Agregar Aceite Así Que Si Alguna Persona Dice Oh Que Esta Comida China Es Mucha Grasa Si La Comida China Es Grasosa Ok Se Usan Muchas Cosas Fritas No Es Para Comer Todos Los Días Siempre Cambian Su Dieta El Aceite Está Muy Caliente Y Vamos A Comenzar A Agregar Aquí El Pollo Y Solamente Voy A Poner 12 Piezas No Me Gusta Poner Todo De Un Solo Siempre Pongan 12 12 Y 12 Así El Aceite No Se Va A Bajar La Temperatura Y Así Se Van Cocinando Más Rápido Una vez Fui Con Un Amigo Mío Comer Un Restaurante Chino Por Pero Como Pueden Ver Aquí Si Estoy Usando Mucho Aceite Para Freír Este Pollo Pero El Resto Ya No Va A Ser Mucho Después De Dos O Tres Minutos Miren Como Va Quedando El Pollo Crujiente Crispy Va Quedando Muy Bien Se Cocina Rápido También Dos Tres Minutos También Alguna Persona Me Dice Puedo Hacer Esto Al Horno Claro Que Si Después Que Se Empanican Métalo Al Horno A 450 Por 15 20 Minutos Y Se Cocina Rápido También Si No Lo Quieren Hacer Frito Pueden Hacer Eso Frito Es Más Rápido Pero Si Los Vegetales Lo Van A Tener Que Freír Ok Así Que Miren Vamos Poniendo Aquí Esta Ve Tuve Papeles Ahí Tengo Papel Para Que El Aceite Caiga Ahí Se Escurra Y Simplemente Vamos Poniendo El Pollo En Un Plato Y Vamos Friendo El Pollo Poco A Poco Me Gusta Enviarle Saludos También A Muchos Países Donde Como El Salvador Honduras Nicaragua De Donde Yo Soy De Honduras Costa Rica Y Panamá También En Cuba Mucha Gente Cubana Miren Los Videos Vamos Agregando Aquí Más Pollo Y En Dos Tres Minutos Como Está Muy Caliente El Aceite Se Cocina Veloz También También Gente En Colombia Mucha Gente Colombiana Tenemos Muchos Fans Allá En Venezuela Perú También Bolivia En México Ya Mencionamos México Guatemala El Salvador Todos Los Países En Puerto Rico También República Americana Y Europa El Pollo Se Va Poniendo Ahí Dos Pedazos Y Se Cocina Rápido Después De Esta Receta Vamos A Hacer Una Que Se Lama Xiaomi Mixto Ese Va Llevar Camarones Carne Y Pollo Suena Bueno Verdad Ahí Van A Ver Y Muchos Vegetales También Va A Quedar Muy Rico Ya Pronto Les Traigo Esa Receta Miren Como Va Quedando El Pollo Se Cocina Simplemente Rápidamente Y Como Les Digo Si Ustedes No Van A Hacer Esta Gran Cantidad Verdad Pero Pueden Hacer Menos Pueden Usar Tres Pedacitos Les Iba A Mencionar Algo Muy Importante Mientras Estoy Friendo El Pollo Aquí Saben Que Ustedes Cuando Compan Este 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 Pollo En Un Restaurante Por Acá Que Es Bien Famoso Donde Todos Los Turistas Van A Comer No Quiero Decir El Nombre Pero Si Es Una Cadena De Comida China El Pollo De Ellos Muy Amarillo Y Saben Que Lo Eso Es Mentira Un Pollo No Le Va A Quedar Tan Amarillo Ahí Van A Ver Como Va Quedar El Mío Porque Porque No Estamos Usando Colorante Pero Si Hubiera Sido Otra Persona Le Agrego Colorante Y No Les Digo Ustedes Pero Si Le Pueden Agregar Colorante Amarillo También Como Azafrán Pero El Azafrán Es Algo Más Natural Verdad Pero Ellos No Le Ponen Ni Eso Así Que Yo He Leído En Internet Que Si Hacen Trucos Para Que La Gente Compre Las Comidas Ahora Vamos A Hacer La Salsa Naranja Dulce ¿Por Que? Porque Ya Terminamos De Freír El Pollo Vamos A Escrito Y Porque Porque Hay Personas Que Han Trabajado En Estor Restaurante Y Ellos Dicen No Men No Le Agregamos Nada De Eso Aquí Vamos A Usar 5 6 5 Naranja Terminé Usando Ok Porque Vamos A Usar El Jugo Y Las Cáscaras Vamos A Lavarla Primeramente Espero Le Usar Esa Calcomanía Que Siempre Las Frutas Y Vegetales Las Traen En Los Estados Unidos Siempre Les Ponen Eso Para Decir De Que País Vienen Así Que Estas Naranjas Son Muy Dulces Muy Ricas También Tienen Vitamina C Tienen Fibras Siempre Pueden Usar Frutas Y Vegetales En Las Comidas Así Que Vamos A Raspar Aquí Para Quitarle Las Cáscaras Eso Le Da Color Y Sabor A La Salsa Yo Simplemente Usé Dos Naranjas Para Hacer Esto No Tienen Que Dárselo A Las Cinco Y Cortamos La Naranja A La Mitad Y Lo Que Vamos A Hacer Es Extraer El Jugo Exprimir Todo Ese Rico Jugo Dentro De Eso Usemos Algo Natural Y Vamos A Exprimir Aquí Todo El Jugo Ahí Y Miren Que Fácil Es Y Lo Bueno Que La Naranja Tiene Mucha Nutrientes Como Vitaminas Si Le Gusta La Comida China Visiten Mi Pagina De Cocinemos Juntos Punto Con Donde Tengo Muchas Recetas Ahí Aquí Estamos Usando Un Colador Porque Algunas Naranjas Que No Así Que No Queremos Semillas En La Salsa Y Bien Pueden Ver Todo Eso Lo Que Sobra Yo Lo Quité Todo Eso Y Me Lo Comí Eso Es Mucha Fibra Así Que Solamente Bote La Cáscara Y Todas Las Fibras Las Guardé La Refriradora Y Mañana Voy A Hacer Un Refresco Le Voy A Agua Y Lo Voy A Usar En Nutri Bullet O Azúcar De La Café Y Vamos A Agregar Una Media Taza O Una Taza Depende Que Tan Dulce Lo Quiera Vamos A Calcular Aquí Ya Está Herviendo La Salsa Nada De Agua Solo El Jugo De Naranjas Y La Cáscara Y Azúcar Negrita Vamos A Mezclar Muy Bien Y Le Vamos A Agregar Unas Cuantas Gotas De Y Le Sigo Agregando Un Poquito Más Porque Quiero La Salsa Algo Espesa También No La Quiero Muy Rala Unos Cinco Seis Minutos Hasta Que Comience A Hervir Es Como Un Sirope Que Estamos Haciendo Y Le Seguimos Agregando Más Es Un Proceso Largo Pero Me Me Gusta Tomarme Mi Tiempo Explicando Y Muchas Personas Le Gusta Eso Así Que No Estamos Cortando Esquinas Aquí Para Hacer Un Video De Dos Tres Minutos Lo Siento Mucho Miren Como Va Hirviendo Todo Así Que No Tengo Prisa No Tengo Nada Aquí Le No Tan Grasosa Porque Saben Que Después De Todo El Aceite Que Sobró Lo Bote Así Que Solamente No Se Usa Mucho Aceite Ya No Volví A Usar Ese Aceite Simplemente Lo Lo Bote Ya Estuvo La Salsa Miren No Está Espesa Pero Cuando Dejen Que Se Enfríe Se Comienza A Poner Espesa En Una Pana Vamos A Poner El Pollo Que Que Freímos Anteriormente Y Lo Vamos A Poner Todo El Pollo Ahí Porque Vamos A Agregarle Toda La Salsa Que Pusimos A Hervir Y Aquí Tenemos El Pollo Es Mucho Pollo Pero Miren Cuatro Dólares En Un Retorante Chino No Vamos A Comer Así Con Cuatro Dólares Pero Como Les Digo Yo Voy A Un Super Mercado Donde A Ve Hay Especiales De Pollo Y Lo Compro Le Agregamos La Salsa Así Que Esa Salsa Es Algo Dulce Refrescante Porque Tiene Naranjas Y Miren Que Rica Se Mira Algo Amarillito También También Visiten Nos En Facebook Donde Tenemos Muchos Fans En La Página De Cocinemos Juntos Siempre Pongo Recetas Hoy También Pueden Visitar Mi Página De Cocinemos Juntos Punto Com Donde Se Pueden Suscribir Simplemente Pongan Su Correo Electrónico Allí Donde Abajo Donde Dice Suscríbete Y Yo Mando Recetas Cada Semanas Porque A veces Hay Personas Que No Pueden Ver Los Videos Y Tal Vez Youtube No Les Avisa Después Que Hemos Agregado Aquí La Salsa Lo Comer A Restaurantes Chinos Cuando Ustedes La Pueden Hacer Miren Que Fácil Es Solamente Necesitan Salsa De Soya Que Más Nada Más Maicena Pollo No Tienen Que Ser Salsas Tan Difíciles De Encontrar En Sus Países No Vamos A A Friir Los Vegetales Si No Quieren Vegetales Pues No Miren Esta Parte Simplemente Adelanten Pero A A Me Gusta Usar Esos Vegetales Claro Que Si Y Esta VAMOS A Usar Vinagre De Oliva El Cuál Es Más Saludable También Y Vamos A Agregarle Aquí Esperar Que Este Muy Caliente Y Vamos A Comenzar A Freir Los Vegetales Cuando Esta Caliente Se Cocina Muy Rápido Esto Que Estoy Diciendo Aquí Es Un Wok Es W O K Es Una Es Verdad Una Cazuela China Esta La Compré En Amazon Y Saben Yo He Comprado Muchos Wok Aquí En Tiendas Chinas Y Eso Después De Un Mes Ya No Servían Tenía Que Botarlo Porque Se Le Caía Todo Este Me Costó Como Casi Unos Treinta Dólares Y Lo Mejor Que He Comprado Ya Tengo Años Y No Se Me Ralla No Se Me Ralla Tiene Teflón Así Que Es El Mejor Wok Que He Comprado Es Grande Y Puedo Cocinar Muchas Comidas Chinas Y Quedan Buenas Así Que Miren Y A veces Saben Por Que Me Tomo Mi Tiempo Aquí Y Toma Tiempo Cocinar Comida China Porque Estamos Usando Una Estufa Chica Casi Se Me Olvida Vamos A Usar Aquí Cebollitas Solamente Vamos A Usarle El Tallo De Las Cebollas Esto Le Da Un Color Bonito También Así Que Vamos A Cortarlo Y Vamos A Agregar Si No En Restaurante Chinos O Restaurante Así Grandes Ustedes No Han Visto Que Ellos Tienen Una Estufa Donde Hay Un Agujero Grande Y Ahí La Llama Sale Fuerte Y Cocinan Esto Veloz Pero En Casa No Tenemos Eso Ni Modo Tenemos Quizá Esto Una Ví A Comer A Un Restaurante Nicaragüense Hace Mucho Tiempo Y Estaban Cocinando Con Una Cocina Tropigaz 45 Minutos Para Que Me Llevaran La Comida Bueno ¿Saben Lo Que Vamos A Hacer Aquí El Pollo Vamos A Escurrir La Salsa También Y Así Podemos Controlar La Salsa No Queremos Agregar Todo De Un Solo Pongan Un Colador Y Miren Como Comienza A Caer Todo Después De Haber Freído Los Vegetales Tienen Que Estar Muy Suave Muy Suave Los Vegetales Le Llorando Si Algunas Personas Muchos Lloran Muy Largo Tu Video Ya La Gente No Tienen Tiempo De Nada Entonces Miren Solamente Se Revuelve Aquí Y Así Quería Hacerlo Yo A Mi Estilo Pollo La Naranja Con Vegetales ¿Por Que? Porque Sabe Más Rico Es Más Saludable Y Se Me Metió La Gana De Hacer Esto Pero Que Si Cuando Pidan Pollo La Naranja En Restaurante Yo Creo Que No Le Ponen Ningún Vegetal Solamente Arroz Blanco Y Pollo Con Colorantes Amarillos Bueno Ya Terminamos Felices Verdad Contento Bueno Vamos A Servirlo Aquí En Un Plato Y Esta Es La Parte Más Rica Y Saben Les Voy A Cosa Pasé Comiendo Esas Naranjas Que Que Le Quité Las Fibras Solamente Bote Las Cáscaras Y Me Llené No Comí Esta Comida Hasta Después En La Noche Así Que Pueden Ver El Secreto De Las Fibras Es Comer Muchas Fibras Nos Quita El Hambre Y Son Frutas Y Vegetales También Los Cuales Nos Ayudan A Tener Una Buena Salud Y Miren Aquí Está El Pollo Ya Servido Y Como Ustedes Saben Pueden Hacer Un Arroz Blanco Se Habido Muchas Recetas Y Eso Es Todo Miren Que Rico Se Mira Pollo La Naranja Comida China Y Tenemos Arroz Frito Chino Tenemos Chao Min Tenemos Rolos De Primavera Tenemos Muchas Recetas Chinas Pronto Les Voy A Traer Una Receta Coreana So Que Ya Se Que Me Estaban Pidiendo Vamos A Hacer Un Kimchi Y Vamos A Hacer También Otras Recetas Pero Temen Tiempo Descansando Más Y Miren Al Final La Salsa Se La Agregamos Encima Me Duele La Espalda Pero Cansa Estar Cocinando También Pero Si Vale La Pena Compartir Esta Receta Con Todos Ustedes Y Le Agregamos La Salsa Al Final Ya Estuvo Tengan Buen Día Buenas Noches Gracias Por Ver Los Videos Como Siempre Gracias Por Comentar Gracias Por Suscribirse Gracias Por Y Hasta El Próximo Video Vamos A Seguir Trayendo Comidas Chinas De Todas Partes Del Mundo Cocinar Es Muy Bonito Cocinen A Sus Familiares A Sus Esposas A Sus Esposos A Sus Hijos Y Coman Más A Menudo En Su Casa Con Muchas Comidas Saludables Coman Fruta Vegetaria Y Tomen Agua Y Hagan Ejercicio Adiós Hasta El Próximo Video Outro Gracias. Gracias. Gracias.